qué tal gente bienvenido todo el mundo tales of iron y bienvenidos al episodio 7 de la serie gente bueno en esta ocasión vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el episodio anterior pues teníamos pendientes algunas misiones de la caseta de los ancianos como ya sabéis es esta que nos marca en el mapa como si tuviera una una ramita con con hojas y aparte vamos a ir al castillo a mirar algunas cosillas que teníamos pendientes por ahí y nada poco más que deciros people tenéis abajo en la descripción como siempre de costumbre mi canal de tweets y poco más que deciros gente tales of iron episodio 7 espero que os guste vale vamos a ver qué más me ofrece por aquí si es que me ofrece algo más no estas están ya hechas lo cual está de lujo y ahora voy a ir a la otra zona vale ahí me falta eso pero hasta que no tenga lo que coño sea que te protege del veneno vale vámonos al pueblo de cola larga que yo creo que desde ahí llego antes mira ya no hay viaje rápido ni nada vale mira lo ves estoy al lado creo que han arreglado si voy para la izquierda creo que está arreglado eso a ver a ver la siguiente aquí a ver problemas en la mina los mineros se quejan de una plaga de larvas en el sótano no pueden acceder a sus herramientas el reino necesita hierro así que va a haber que acabar con las larvas vamos a acabar con las larvas a ver vale que sí que sí que sí que sí que sí que tengo que ir hacia allá esta vez a la zona nueva creo que es nueva guarda guardatela guardate la espada reggie amigo ahora vienes para acá y tengo que hablar con este señor a ver y tengo que hablar con este señor a ver y tengo que hablar con este señor a ver y así fueron las herramientas de minería la mina estaba en un estante hasta que se habían tratado vale tranquilo tranquilo si estamos aquí para eso ay qué gallo hostia un pico un pico uff no no lo quiero ah que está ahí la bajada vale por aquí no hay nada no vale pues venga vamos para abajo y aquí van a salir hijas de puta no bueno los huevacos ahí toma pincha saco toma oh casi eh vale ala que pedraca oh lo he parado eh al cabrón cúbrete 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 dale dale cuidado oh casi me da eh toma cabrones oh aquí va diña bueno paradinha madre mía todos los que salen tío que quedas tú y ahora que ahora que estás solito dímelo eh dímelo flipao a tomar por culo dame movidas que luego harán falta van movidas joder a ver vale y por aquí hay cosas igual hay alguna movidita mira un cofre anda a ver tiene un huevo de resistencia a los bichos tío pero un huevo eh oh anda y pa' qué ah más dos de hierro bueno pero esto que minecraft de repente minecraft con ratas y lagartos a ver puedo coger esto vale ya debería estar ¿no? ahora salgo y se acabó la misión hola ya te he despejado de bichos eh ok tal no sé qué muy poca defensa o sea te baja un huevo seguramente tenga luz pero no hostias que guapa la espada pero a ver logro y recoge oro recoge beijos de oro vale bien 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 de puta madre voy a echar un trago a ver puedo ir para acá y hay un tablón joder voy a voy a que estoy a ver qué pasa ah están aquí mis colegitas trabajando eh míralos están aquí dándole al curro eh que fieras a ver a ver ¿esto qué es? ah mira por si me quiero cambiar y tal y cual vamos a ver hola señor ¿y dónde estoy? eh what ah que eso te sube ahí y de ahí subes ahí y apareces ay que paranoia ¿dónde está el cartel? ¿y esto qué es? para bajar y subir lo dejas así para bajar y subir nada más que rayada no hay cartel eh no lo sé puedo entrar a la mina esta a ver por asomarme viajando ¿a dónde? ¿dónde? ¿dónde? ¡no! ¡no! no quería hacer eso eh no quería hacer eso minas de hierro de cola curvada o sea todo esto son minacas pero no esto no lo voy a explorar todavía porque seguro que luego me encargan misiones aquí y voy a darme una vuelta ¿para qué? ¿para conseguir lo que haya y luego volvérmelo a explorar? no 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 déjate déjate vamos a vamos a ir a aceptar misiones así voy también haciendo lo de la herrería por si me dan nuevas armas y mejores y demás de momento déjate vámonos y ya está ¿no? mierda no quería hacer eso pero pero bueno venga al final impressive Sam soy yo entra a la sala segura pues muchas gracias Sam bienvenido señor estamos aquí dándole bien fuerte Tales of Iron a ver ahí no hay nada ¿verdad? no seguro que esto luego va a ser herrería o alguna pollada porque veo mucha herramienta hay mucha vaina loca por ahí no no hay que ir hay que ir para la derecha a muerte seguramente haya más misiones hola mosquito pum es que si no no me quedo a gusto lo hago por eso a ver no hay más misiones ya no hay más misiones parece ¿no? de todas formas voy a ir un momento al cartel que igual sí que hay pero como ya me llegan las monedas para la misión principal no me las ofrecen ¿sabes? voy a asomarme al cartelito a ver no no hay aseguramos ala vámonos ruta hacia el fuerte carmesí venga va vamos Reggie viajar muchas gracias un saludo para la España oh dios mío me mola el juego tío yo creo que lo he dicho unas cuantas veces ya me mola bastante sí pon el mapa será para la misión supongo ahora hay que ir a arreglar esta vaina loca eso está muy bien vamos a tener herrero ya por fin a ver logro herrería a punto prepara la herrería muy bien yo el smith fue tan bien construido su hermano podría hacer algo con todas esas blueprints que ha coleccionado menos peso es a dos manos Quintrote está en línea es a dos manos tiene menos peso y más potencia clípatela te baja la defensa y el peso no esto de momento almacénalo y ahora tengo que venir para acá y puedo subir por aquí esto es esto es esto es lo que yo quería sí señor vale ¿tengo alguna misión? no entrenamiento con tu puta madre a ver tengo varias blueprints sí sí tengo varias tengo varias a ver crear pero el que no te pone exactamente el que te va a crear y como sé yo si sos bueno o malo ahí ahí ve dándome armas una lanza rara un casco otro casco vale vale y vale ya no tengo nada para crear hostia a ver vale ahora tengo que ir ahí abajo pero pero oh oye y ahí arriba como coño subo ¿esto que es un secreto? ¿hay por aquí algo que no esté viendo para subir o algo? a mil líos no eh a mil líos no cabrones espérate me voy a meter aquí un segundo curate y rellena esto no mucho pero bueno nada y nada vale nada vámonos de aquí voy a ir para acá a ver si hubiese cosas no puedo pasar pues ya no puedo ir solamente la herrería a ver lo que me ha construido quiero ir observando joder chaval impresionante a ver ligera tengo esto tengo tal tengo pascual de momento así y media la llevo equipa que es la de los mosquitos ¿no? creo se sube bastante la defensa pero el peso cuidado eh y esta tiene otro aspecto y esta también esta me mola pero pesa voy a dejarle esa de momento a ver armadura es la armadura la de que llevo la de los mosquitos resistencia a las larvas resistencia a las larvas también a las larvas a los mosquitos y a las ranas la defensa es la misma que la que llevo lo único que es más resistente a las ranas vale voy a dejar así creo que tenía más ¿verdad? tengo otra aquí ¡hostia! hostia esta tiene más defensa a las ranas y tal no tienen menos a las ranas no, no, no que peso ya es mucho peso que guapas están estas armaduras a ver escudos tengo escudos pesados flipas pedrito pero pesan como su propio no me lo indica yo supongo que eso tiene que ver para el tema de hacer parries y tal este es el que llevo ¿no? voy a dejar así mismo no el que llevo es que realmente el que llevo es el que más me interesa a ver a una mano me baja el peso esta es la que llevo equipa esta me baja la tal y el peso hostia mira esta que guapa no, me voy a quedar con esta y de hecho la voy a dejar con este diseño que me mola creo que o es este el diseño de creo que es este la voy a dejar así que más da a ver hachas esto me sube el peso pero de potencia es igual o sea no no hay diferencia la verdad y lanzas no no me interesan no me interesan la verdad a dos manos a ver espadas de momento la que llevo es la más poderosa a ver en cuánto hachas tengo el pico y esta hostia esta está guapa el hacha lo que pasa es que la que llevo es más potente es un poco más potente esta te baja el peso pero es bastante menos potente está igual y esta oye te baja bastante el peso y es un pelín menos potente pero bueno así a distancia ballestas de momento una creo que el aspecto del DLC que me dieron es este creo yo creo que es así para el DLC creo abre el arco es que prefiero la ballesta y luego habrá otro tipo de arma a distancia a saber vale de momento así guarda guardatelo guardatelo no seas bruto Reggie por favor vale luego habrá que subir aquí otra vez porque ahora de momento poco puedo explorar así que vamos a ver vale pues voy a ir al este del trono que es donde me marca ahora coño el cocinero a ver o sea tengo que ir al pueblo a por ingredientes y vainas locas vale pues nos vamos para el pueblo venga ahora te traigo ingredientes y cosillas no te preocupes es verdad ahora son los súbditos los que me están mandando a hacer recaos venga va vamos a ver tengo que ir al pueblo de cola larga por ingredientes muchas gracias señor tengo que ir al pueblito por ingredientes así que lo que no sé lo que hacen las comidas esas no sé si te aumentan la barra de salud máxima o qué la verdad que no tengo ni idea a ver y donde compro yo oh aquí dentro se supone que hay ingredientes a ver hay he visto alguien que me ofrecía cosas mira este vende pan 20 te pide y setas pues dame unas setas dame el pan y dame ya no me vendes más vale ahí 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 vale ya no tiene pinta sí vale ahora tengo que ir ahí que tengo misiones por lo que parece y tengo que ir para allá y me imagino que habrá más ingredientes caracos venga va hola tú que dices un bicho leche bueno lo que parece leche no sé para allá pues venga ahora lo hace así con la cabeza ves venga vamos vamos y aquí habrá alguna misión supongo yo nido de larvas en la torre las ranas dan problemas hasta muertas esta vez han traído larvas hay que destruir el nido pues venga ah del boss tengo que ir donde el boss no de block y mago o no como a ver espérate 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 que tengo que entrar aquí creo y subir arriba hola que está ocurriendo me podéis informar larvas bichos torre block y mago asesina y ahora hace así ya voy yo ya voy yo don worry don worry a eso estamos Ramón venga vamos o sea tengo que ir al final de la cuestión ¿no? pero casi oh mira donde es casi que me sale más rentable el viaje rápido ¿no? yo creo creo espérate y me voy a la caseta de los exploradores creo que llego antes a ver si me acorta bastante distancia la verdad venga va tengo que ir donde el block y margus este y bajar oh ole vamos 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 reggie esto puede pasar ¿no? supongo no me apetece ahora combatir más de la cuenta no me apetece sinceramente ala oh y no le he pillado ala pero ahora sí me descojono dame dame movidas me da más hierro adentro hola el ranger había cerrado los grubos que salió pero el nudo en el baño todavía necesitaba ser tratado con que sí al sótano que ya 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 lo sé lo sé a la que sí claro ya decía yo digo uy que trampilla más sospechosa así que se abre sí pero con el tiempo oh oh what the fuck ahí ahí dale calor qué duro qué duro uno menos oh eso había que esquivarlo hombre ala qué hostia dale pinchoteale qué hostia y dale toma pinchotazo ala qué hostia no 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 joder cuántos van a salir 200 hola qué hostia pero tío espera espera cúbrete cúbrete bebe un poquito hostia padaca eh venga va quípatela guárdate esto de momento dame cosas y para acá ¿no? o ya está a ver qué hay aquí ya que estoy una estatua oh ¿para qué? pues no lo sé pero cógela el peso de esta antigua estatua recuerda que un rey debe equilibrar la fuerza con la justicia lo que no sé dónde coño se ponen las estatuas eh no sé dónde se ponen y por aquí me voy a la zona del veneno vale no 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 volvamos pues volvamos pues vámonos vámonos esto ya está esto ya está ¿no? misión hecha a ver ¿qué te cuentas? ok tal más defensa pero más peso y esto me baja el peso y a una mano es exactamente igual completa la facción anciano todas las misiones del tablón de la facción anciano en el polo de cola larga bien y esto me baja el peso y el daño es el mismo con lo cual hostia no estoy guárdate que bien 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 vale vámonos venga hasta luego que os den por culo y tal mata dile dile hola hola como atacan los bichejos y ahora tengo que ir hasta ahí vale venga vamos andando aquí no creo que haya más misión acá ¿no? porque si no me lo marcan el mapa voy a entrar un segundo por si acaso no no hay no hay no hay vámonos vámonos y tengo más blueprints hay que tener eso en cuenta espérate me voy a sentar por si las moscas y los mosquitos y nos vamos así hay que ir hasta el final de esto ¿no? vale sí o venga y el mosquitillo chiquitín hombre ¿qué te ocurre colega? coño coño ahí estaba dispuesto a deshacerse de ella a cambio de un dinero una rueda sí dámela no sé palo será ok y ya está ¿no? ya no tienes nada what the fuck solo la rueda ¿no? por lo que parece algo será algo será y tú eh espérate bebe y pilla esto hola ¿qué te cuentas compañero? un bicho vale para allá ok ahí abajo dudo que haya nada ¿verdad? vale vamos para acá pero 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 what ¿y qué? el bicho para allá ¿la tengo que ir andando para allá todo el rato o qué? lo pillo mira allá al fondo hay una rueda como la que tengo yo como la que me ha dado el pavo este suministros para la cocina supuestamente aquí pero ¿qué? para allá ¿eh? no pero ¿qué cojones? para acá no puede ser ¡ah! mira ahí vale ok ¿y qué? ¡hostias! ¿qué es su mascota? ¿y ahora que tengo que volver otra vez para allá? no lo entiendo ¿qué cojones? si sigo para acá ¿qué hay? ¿habrá algo más? ¿qué hacer? ¿o tengo que volver? ojo ¿y este? ¿hola? ¡ah! ¡la rueda! a ver ¿qué me das? tengo una tengo una rueda para aquí anda logro arregla el carro del mercader ambulante para que pueda continuar su viaje vale me quita peso y me quita potencia lo que pasa es que esta pesa un huevo pero mira la defensa ¿eh? voy a guardar de momento ok ¿y me vende algo o no? no parece pues he hecho bien en venir para acá ¿eh? ¡hala! ¡vámonos! o sea esos bichos son buenos yo me diría que que era un boss o algo no no tenía ni puta idea la verdad y ahora que si vuelvo tiene que estar por aquí el tío este contento ¿no? con su bicho y sus cosas supongo yo míralo vieja granja del molino a ver hola ok tal el bicho bien no sé qué leche ah que es como una vaca leche de larvaca larvaca jaja leche fresca recién ordeñada de la larvaca seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas no era bonita pero daba buena leche en fin vale y ahora me voy a tomar una cervecita ahora tengo que ir para allá y volver pues vamos para allá hasta el fondo de la cuestión venga va desde aquí mismo que más da mago y todo vamos 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 reggie lo llevamos muy bien mira como ruedo mira como ruedo y el mercader este que había aquí se ha pirado se ha pirado sí a lo mejor luego me lo encuentro por ahí me ven de movidas con lo de cola larga y este oh y estos niños que les pasa hola a ver que os ocurre a vosotros perdido un juguete mientras se esconde ah el osito sí sí lo tengo me da menos defensa y un poquito menos de peso guárdala y me ha dado cinco de hierro tal no sé qué muy bien y ya está ¿no? ala otra misión menos esto me ofrece algo nuevo no vale voy a tener que ir a al fuerte tiene toda la pinta estos son los que cambian las monedacas y venga vámonos al al fuerte carmesiva me debe seis mil pesetas de whisky ay como se aburre este señor a ver que nos ofrece además tengo blueprints para darle al al herrerito que me tocó tolpito tengo que ir para allá venga vá pues vamos para allá mira el hermano siempre he estado por ahí haciendo sus gilipolleses no ayuda mucho el tío a ver te traigo cosas oh querido rey ok le voy a hacer un plato vale yo también voy si yo también voy si voy a ver que me si voy a ver que me cocina voy que subir donde el herrero no se nos olvide vamos para acá a ver libro vale que si y me das este plato si creo que parece que me aumenta más la vida no se una jugada una jugada hamburguesa de seta reggie ya se sentía más sano mmm que rico ah tengo más vida ya te digo que tengo más vida esto que hago ya me sube bastante el peso no muchas gracias pero no vale y ahora que ya tengo que volver al salón del trono pero antes voy a hacer lo de esto lo del herrero y ahí abajo ah y me faltaba una llave cierto cierto vale a ver próximos ingredientes supongo que estos serán para luego si tiene pinta luego luego los los encontraré solo hay cuatro recetas por lo que parece tampoco te creas que hay muchas voy a ir un momento al herrero y luego me siento en el trono anda mira si está aquí el herrero flipado a ver el smith's blueprints were destroyed by the frogs the only other copy is the original blueprints of smithing buried with their great grandfather in the forbidden crypts he went to open it with his key but he heard something in there almost like singing o sea ahora puedo ir a míralo ya sé dónde tengo que ir puedo hablar contigo que me dices me dice lo mismo libro ah sí no me dice lo mismo vale que sí que sí que sí que sí espérate anda que charlas mucho voy a ir un momento a desbloquear blueprints estará aquí el flipado mírale a ver blueprints no sé qué sí sí tengo unas cuantas tengo tengo crear una lanza esa lanza me suena ¿no? una espadaca un escudaco un casco y otro casco a ver esto te baja un huevo la defensa este no te la baja tanto este pesa menos pues fíjate me voy a equipar este ¿sí? ¿es algo menos de defensa? sí ¿bastante menos peso? también se te sube un poco bastante el peso diría yo ¿vale? a ver jude la de los mosquitos chaval aumenta la defensa y la resistencia a las ranas y el peso y este es el que llevo venga va equipate este así cambiamos pesada oh mira chaval que pedazo de armadura pero es que flipas es que flipas pedrito a ver los escudos los pesados me dan un poco igual la verdad yo soy más de medio o ligero te aumenta la defensa y te aumenta bastante el peso también no me interesa quizá este está bien a ver a una mano espadas te aumenta el peso y ya está y está igual aumenta el peso nada hachas nada y lanzas tenemos un par te baja la S y te aumenta el peso y esta te deja de hecho es la que llevo es que se parecen se parecen bastante en diseño a ver a dos manos tengo aquí esta lanzaca te baja el peso pero te baja también el ataque con lo cual escudo ah que no he llegado a mirar todos que si y ya está muy bien hay misiones aquí no pues ahora toca ir a donde bueno a la cuevaca esta que se mete para abajo hay que ir a por las blueprint y el hermano tío que hace ahí no puedo hablar con él ni nada se le ve siempre como de fondo haciendo sus cosas oh se va viendo como más iluminado más bonito más hostia zona nueva a ver que hay aquí las minas yo creo que estas conectan con las otras ¿no? o no tiene que ver no lo sé no lo sé la verdad no tengo ni idea fíjate a donde tengo que bajar mira claro la entrada esta de aquí que da luego a la cocina vale esto lo puedo romper espérate 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 reggie que aquí nos podemos sentar podemos cargar todo venga va pilla flechas y siéntate oh y poco más gente hasta aquí ya habéis podido ver hemos hecho algunas misiones de los ancianos hemos también resuelto misiones digamos más secundarias más que nos encontramos con gente por el pueblo a las cuales ayudamos ya habéis visto a los niños que les hemos dado su peluche al tío este que nos pedía una rueda y demás historias son misioncillas que hay que ir haciendo para conseguir monedas y demás historias para mejorar y avanzar más en el juego si no complicado lo tenemos y nada de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción como de costumbre mi canal de Twitch y poco más que deciros people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes chaguitas 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 chaguitas